Música Señores, se ha vuelto algo como moda, viral, como usted lo quiera llamar, pero es una tendencia que está marcando mucho lo que abarca el hecho de cuidarnos, porque somos lo que comemos. Y hoy, qué mejor que ella, que es un especialista del área, que nos hable un poquito de esta tendencia más bien en salud, la doctora Somalía Paredes, nutrióloga, a quien la recibimos con un fuertísimo aplauso. Bienvenida. Gracias, está muy chulo esto. De verdad. Bienvenida, doctora. Gracias, muy coloquial, me gusta. Estamos viendo, doctora. Qué bueno, gracias por la invitación. Y más porque en esta semana, René, la había recalcado. Hace unos días atrás, el día 16, se celebró el Día Mundial de la Alimentación. ¿Qué tan importante es eso, doctora? Uf, nos sentamos y no acabamos, tenemos que hacer tres pruebas. Sí, pero realmente es sorprendente ver cómo le damos tan poca importancia a lo que comemos cuando dependemos totalmente de lo que comemos. O sea, cuando tú trabajas, por ejemplo, en el sector público a nivel hospitalario y tú ves un paciente dializándose con 42 años de edad, o sea, un paciente que ya tiene una vida comprometida, con una diabetes que adquirió ya en la adultez por un estilo de vida irresponsable, tú puedes, por imaginarte lo importante que es tú, tomar los parámetros de lugar ideales para una buena alimentación. Es como echarle gasolina regular a un vehículo en vez de premium, el vehículo jamás va a funcionar igual. Es más que eso, porque yo siempre le digo a mis pacientes, tú no te acuestas delgado y amaneces gordo. Eso es un proceso que se va dando a través del tiempo y que es el resultado de un estilo de vida irresponsable. Ya el sobrepeso está considerado una pandemia mundial. Cuando hablamos de una pandemia mundial, o sea, estamos hablando de que es el sobrepeso el responsable de las principales causas de muertes en enfermedades crónicas. Cuando tú me hablas de un paciente diabético, de un paciente hipertenso, de un paciente que tiene problemas cardíacos, de un paciente que tiene diabetes, que sufre ya, que tiene compromiso renal, que tiene que dializarse porque no es capaz de ejercer una función en su organismo ideal, todo inicia con el sobrepeso. ¿Y por qué llegamos al sobrepeso? Por la mala alimentación. O sea, imagínate si es la raíz de todo, la alimentación. Yo he escuchado y he leído que hay que desayunar como un rey, almorzar como un soldado. Y cenar como un mendigo. Y cenar como un mendigo. ¿Qué tiene de cierto eso? Bueno, en un momento sí. Yo hago todo lo contrario. En un momento sí. En un momento. Desayuno como un mendigo. Lo bueno, bueno, para generalizar, lo bueno de la medicina es que es ciencia y la ciencia cambia. Y la ciencia cambia en base a los resultados y a las evidencias de estudios que se hacen. Entonces, ¿qué han dicho los resultados concernientes a eso? Eso es más un dicho que una realidad. Yo te puedo decir que lo importante para tú tener una vida plena, para tú poder disfrutar de tus nietos, para tú poder tener una vida a los 60 años y tú sentirte bien, porque todos vamos, no vamos a ser jóvenes la vida entera. Vamos a llegar a una tercera edad. Esperamos. Y qué bueno es llegar a la tercera edad en un estado de salud íntegro, ¿verdad que sí? Sin ningún tipo de compromiso. Entonces, lo ideal es comer bien. Comer bien. ¿Y qué es comer bien, doctor? Comer bien. Antes, conectando la pregunta de Renier. Estoy muy concentrado. Como uno come bien, si hay, primero, la comida chatarra es sumamente buena en sentido de paladar, o sea, que una disfrutese una, y lo que te venden en publicidad, o sea, lo que te venden en publicidad es todo esta Coca-Cola, hamburguesa y todo eso. Excelente ese comentario que tú haces, porque precisamente esa es la lucha de nosotros. Y es una cruzada que yo he hecho muy mía. Para tú poder formar a una persona para que sepa comer, tú tienes que educarlo. Y para tú educar a una persona, tú tienes que hacerlo invulnerable a ese bombardeo, a ese bombardeo de la sociedad, que le meten los medios de telecomunicación, que cuando un producto dice light, ya es saludable, cuando no es así. ¿Me entiendes? Cuando tú tomas como excusa, hoy es viernes, yo voy a beberme un par de tragos, eso no es nada que hoy, yo me como a mi fritura. O sea, yo te estoy hablando porque yo lo viví eso en un momento, yo fui así. Pero hasta que yo no creé conciencia de lo que yo estaba haciéndole a mi organismo, yo no paré. Pero yo tuve que educarme en base a eso. O sea, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Cómo tú te quieres educar? Si tú estás viendo gente que a los 50 años se muere de un infarto. Hasta más. Vimos un compañero locutor que es Martín Chanel. Murió de un paro cardíaco con 30 y pico de años. Entonces, ¿qué tú quieres que pase? Porque a veces también el estilo de vida de lo que comen y cómo viven. Entonces, ¿qué utilizar para alimentarse? Ya para, ¿qué consejo usted le da a esos jóvenes? De cómo alimentarse. De cómo llevar una vida un poquito más organizada y todo eso. Amén. Yo digo que quiero que presten mucha atención tanto al público que nos escucha a través del canal y a todos los que estamos aquí. Hay que cambiar la forma de pensar. Hay que cambiar la forma de pensar y de ver la vida porque se trata de mi vida. Yo tengo que ser responsable a mi vida. O sea, tener un estilo irresponsable con la alimentación es lo mismo que tú agarrar un carro deportivo totalmente ebrio y arrancar 200 para la capital. Lo que pasa es que las consecuencias del accidente van a ser inmediatamente. Las consecuencias de un estilo de vida irresponsable se van a ver a largo plazo, pero al final es el mismo tipo de irresponsabilidad. Entonces, lo principal es tú educarte, ¿verdad? Educarte. Así como tú te educas en base a deporte y tú sabes qué equipo está ganando, edúcate en base a la comida. ¿Qué alimentos son buenos? ¿Qué alimento no es bueno? ¿Cómo se deben de ingerir los alimentos? Entonces, ¿qué alimento debo de ingerir a tal o cual hora? Educarte. En internet está todo. Usamos el internet para ver la vida de las Kardashian, para ver la vida de Jennifer López. Utilicemos el internet para educarnos, ¿verdad? Así. Vamos a educarnos en base a eso. Comer bien, hacer ejercicio y descansar. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que la doctora tiene una muy amplia. Exacto. Y para las personas que usted entiende que necesitan una vida más saludable, ¿cómo podemos comunicarle con usted, doctora? Para que muchas personas buscan orientación y que llevan una vida que es difícil. Y nuestro amigo Neto Flow, que va a pasar por su consultorio, doctora, también. Estamos prestando nuestros servicios en Venus Aesthetic Clinic. Felicidades. Gracias. Gracias, que está ubicada en la calle Padre Brest, Quina Salcedo, edificio Town Plaza, segundo nivel. Trabajamos por citas y los teléfonos son 244-2458. Para citas y por las redes sociales nos pueden seguir a través de Instagram en SomaLight01. Gracias, doctora. Neto va a pasar por allá. Vamos a pasar por allá. Neto va a pasar por allá. Si usted necesita su soporte nutricional y es diabético e hipertenso, esa es la mujer suya. Ya ustedes saben, señores. No, la mujer suya en base a eso, mi amor. Ustedes se van a poner la tarjeta. Señores, vamos a recibir, nos quedan un poco minutos. Vamos a recibir llamadas para que ustedes se lleven boletas para el domingo. Domingo típico. Domingo típico de los gigantes del ciudadano. Y a las personas pueden inscribirnos por WhatsApp. Nos quedan dos minutos, señores. Así que llamen rápido para que se ganen. Al día del canal, no por WhatsApp. O pueden escribirnos por WhatsApp también. Escribirnos. Al WhatsApp del programa. Pueden escribirnos por el programa. Vamos a ver si hay personas que llaman y pueden llevar esas boletas para el domingo, que es domingo típico. Así que van a poder llevar a su familia. Recuerden que los niños entran gratis, como leímos en la nota del principio. Gracias.